Muy bien, vamos a seguir hablando de qué pasa con los números y paritarias porque docentes aceptaron la propuesta del gobierno porque, bueno, los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, la FUB, aceptaron la oferta del incremento de provincia que contempla un incremento del 30% en los salarios de julio, un 15% con los de septiembre, revisión también en septiembre y reapertura en octubre. La gestión de Axel Kicillof hizo la oferta el pasado martes cuando recibió los gremios en el Ministerio de Trabajo, en La Plata. Tras ese encuentro, los sindicatos señalaron que iban a consultar a sus bases con asambleas, congresos y plenarios antes de responder. Suteba indicó este jueves en un comunicado que la propuesta fue aprobada en su plenario de secretarios generales por amplísima mayoría, en tanto que la FUB tuvo un congreso extraordinario y también dio el ok por amplia mayoría, según señalaron fuentes sindicales de DIB y los otros gremios de la FUB, UDOCBA, SADOP y ATEM, que también aceptaron.